Canal 6 TV El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno alcanzó un acuerdo con los policías federales inconformes por la desaparición de la corporación tras la creación de la Guardia Nacional. Ya se resolvió el asunto, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la Guardia, siempre y cuando reúnan los requisitos. El presidente agregó que los uniformados que participen en la Guardia Nacional no serán despedidos y tendrán otras ocupaciones. Cabe señalar que apenas 6 de cada 10 agentes de la Policía Federal, es decir, el 60%, logra aprobar los exámenes físicos y de conocimientos para ingresar a la nueva Guardia Nacional, mientras que el 90% del personal militar aprobó los exámenes de incorporación. Pese a que el gobierno afirma que ya hay un acuerdo con los policías federales, hay un grupo de alrededor de 200 elementos que dicen desconocer dicho acuerdo. Mientras tanto, un grupo de 1.475 elementos de las Fuerzas Federales y Gendarmería ya firmaron su intención de ser trasladados a otras dependencias, como la División de Seguridad Regional, la División de Investigación, la Unidad de Medidas Cautelares, la Dirección de Seguridad Privada, la Comisión Nacional Antisecuestro, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Servicio de Protección Federal, el Servicio Penitenciario, el Instituto de Migración y el Área de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Para los integrantes de organizaciones civiles como causa común, antes de desaparecer a la Policía Federal, bajo argumentos de actos de corrupción dentro de la corporación, así como por la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos, se debió hacer una revisión a la Policía Federal, ya que entre el 2018 y lo que va de este año, tuvo nueve recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, retención ilegal, tortura, uso excesivo de la fuerza y violaciones sexuales. Los analistas consideran que el gobierno federal no tomó en cuenta estos actos impunes para la integración de la Guardia Nacional y que pueden replicarse dentro de la nueva Corporación de Seguridad. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.